Cuando yo la vi, dije si esa mujer fuera para mí, perdóname, te lo tenía que decir, está dura, 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 que está dura, mano arriba, porque tú te ves bien, está dura, mamatita, te fuiste de nivel, dura, mira cómo brilla tu piel, está dura, dímelo, pones que está dura, yo te doy un 20 de dieta, está dura, dura, dura. Dóngate el limón y tequi, yo sé cómo que se prende becky, después que me pongo triple equi, porque las shorty, shorty son las del ticket, quieres paguizarme, hágame el ticket, cuidao, porque te vas a envolver, cuidao, y las mujeres tienen poder, cuidao, aviso que elijo, baila conmigo sin ficción. Tienes el toque, 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 miren el material, edición especial, tienes el toque, 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 perdóname, te lo tenía que decir, está dura, 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 que está dura, mano arriba, porque tú te vas bien, está dura, mamacita, te fuiste de nivel, dura, mira cómo brilla tu piel, está dura, dímelo, dímelo, cómo es que es, dura, yo te doy un 20 de dieta, está dura, dura, dura. La dura de la dura, tengo suertecita a la cintura, pa' bajarme en esa calentura, que nadie me dejó, yo soy vegetariana, pero me como al conejo, cuidao, porque te vas a envolver, cuidao, las mujeres tienen poder, cuidao, es resistir, soy la duda, que ella me apeliga. Para ese modelo, le sobré el piquete, si fuera el tipo, le lloverá en los billetes, antes que la nota se me trepe, quiero bailar contigo, pa' ver si tú le metes, plan, 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 que se lo perreé, y yo también, dime, ¿por qué todavía me ha subido el chale? Si cuando tú llegas, baby, las demás se salen, porque tú estás dura, 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 dura. Yo estoy dura, mano arriba, porque lupo muy bien, estoy dura, papacito, te supo derribar, dura, mira cómo brilla mi piel, dura, que lo meneo muy bien, así que, dura, 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 yo me quito un 20 de 10, dura, 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 fuimos. Número uno, estás en primer lugar, con esa baby yo quiero bailar, y mami, cuando baila, quien te frene, luna general, por eso te ves buena. Tira la pista, burra, mami, si tú eres calle, me pierdo en esa curva, bailando tiene resistencia y maratón, te llama la reina de reggaeton. Cuando yo la vi, dímelo, baby, girl, dije si esa mujer fuera para mí, perdóname, te lo tenía que decir, está dura, 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 está dura, mano arriba, porque tú te perdiendo, está dura, mamacita, está fritando y vale. Dura, mira cómo brilla tu piel, está dura, dímelo, dímelo, ponme quieto, dura, yo te doy un 20 de 10, está dura, dura, dura. Tú tienes el 6, otra como tú, mami, no hay, venga, te dale, boom, bye, bye. Ok, si tienes el 6, vente, enséñame to' lo que hay, venga, te dame, boom, bye, bye. Tú tienes el 6, otra como tú, mami, no hay, venga, te dale, boom, bye, bye. Ok, si tienes el 6, vente, enséñame to' lo que hay, venga, te dame, boom, bye, bye. Retomando la cocina de Nistari, Peskinati, Bapolino, Fimo, Lego Siga la regla, yo aquí manda la remezcla Dura, dura, dura